Esta noche descubrí de ti demasiado Demasiado, el deseo fue quien nos retó en la habitación Y tus besos por mi cara, excitándome con ganas El sudor que invade nuestros cuerpos, va poblando nuestra cama Tu perfume me enloquece a mí demasiado Y mis manos saben del amor, mucho más que tú La locura nos atrapa, abrazando nuestras almas Son tus ojos un cóctel de luna, donde habita la ternura Cuando estás junto a mí yo te quiero sentir demasiado Es tu piel tan febril que apasiona a mi ser demasiado Y acaricio tu pelo revuelto, me estremezco al entrar en tu cuerpo No hacen falta palabras, solo abrazar de verdad Para encenderme más, es tu boca sensual que me hace vibrar demasiado Si te enredas a mí tú me sabes llegar demasiado Tú me has hecho perder el sentido Yo te quiero tener de sol a sol Porque puedo ser yo, ese yo que tenía olvidado ¿Sabes una cosa? Después de pasar una noche contigo Me di cuenta que tú eres demasiado para un solo corazón Para un solo corazón, demasiado Demasiado Porque puedo ser yo, puedo ser ese yo que tenía olvidado Para un solo corazón, demasiado Demasiado Tu perfume me enloquece, tus labios me encienden Yo quiero mi amor siempre estar a tu lado Para un solo corazón, demasiado Demasiado Acaricio tu pelo revuelto Y a tu cuerpo me quedo amarrado Buenas tardes Para un solo corazón, demasiado, demasiado Tu boca sensual me hace vibrar, junto a ti cada día quiero despertar Para un solo corazón, demasiado, demasiado Tu me has hecho perder el sentido, sin ti me siento perdido Para un solo corazón, demasiado, demasiado No hay bella melodía, en que no surjas tu Para un solo corazón, demasiado, demasiado Tu te enredas en mi piel, y son tus ojos un cóctel de luna Música 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 Música